Música Cuando vengo con todas las panidas Cuando duerme con la soledad Cuando se encierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo en el silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se reben en los recuerdos Y me ponen contra la patria Resistiré el guión frente a todo Me doleré de hierro para en tu estendamiento Y aunque los vientos de la vida son las fuertes Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan el pedazo Resistiré Resistiré Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los juicios se están perdiendo Y aunque los sueños se han perdido Y aunque los sueños se han perdido Yo, cuando me apoya el enano estar ya, y no reconozca mi voz, cuando me amanece la locura, cuando a mi no le das a la luz, cuando el día no pase la locura, no se enamorás, me faltas tú. Resistiré el miedo frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la tierra, y aunque los tiempos de la vida son de muerte, soy como el mundo que se dobla, pero siempre siguen bien. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y nabras, me rendiré, y aunque los sueños se me rompan entre brazos, resistiré, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, así que no reconozca mi voz, cuando me apoya el tiempo, resistiré.